Conductores de empresas de transporte no salen a trabajar. El motivo es su propia seguridad. Leslie Rosa nos cuenta la historia, algo que preocupa día a día. Leslie, buen día. Buenos días, compañeros. Ya lo veníamos comentando, ¿no? Ninguno de los autobuses que ustedes ven en imágenes del Consorcio Roma van a salir esta jornada de la base de San Juan del Urigancho en donde nos encontramos para circular por las calles de Lima. Mucha atención a los usuarios que seguramente ya llevan 15, 20 minutos en los distintos paraderos esperando por una de estas unidades y no llega. La razón es que los conductores que en estos momentos ustedes también ven reunidos en esta base están aterrados, no quieren salir a trabajar porque vienen siendo víctimas de constantes ataques. Solo la semana pasada se han registrado tres ataques a balazos, compañeros. En dos de estas oportunidades se han dejado manuscritos en donde estos delincuentes extorsionadores ponen un número de celular exigiendo a los trabajadores y administradores de esta línea de transporte que se comuniquen para que ellos les puedan decir cuál es el monto que les están cobrando en términos de cupos. Una realidad que están enfrentando todos los transportistas públicos desde ya hace varias semanas y parece ser no controlada la situación por parte de las autoridades. En estos momentos me acompaña uno de los trabajadores representantes de los más de 300, ¿verdad? Trabajadores de esta empresa. Buenos días, caballeros. Se han tenido ustedes, se han visto obligados más bien a tomar esta decisión que de hecho los afecta porque estamos hablando de una jornada laboral que ustedes tampoco van a tener ingresos para llevar a casa. Así es, señorita. Muy buenos días. Gracias a Latina por esta entrevista. Bueno, pues como usted ha visto, hemos tenido que tomar una fuerza mayor acá de poder paralizar las unidades por los constantes amenazas que hemos llegado a tener desde la semana pasada. La primera fue con un impacto de bala, pues solamente fue material. La segunda fue un milagro que el conductor no salió herido. Pero el día sábado sí ya directamente hacia el control han disparado, fue llevado de emergencia al hospital y bueno, pues la han operado. Y ahora hemos tomado esta decisión radical de poder paralizar y pedir a las autoridades, a la presidenta Dina Baluarte, al ministro del Interior, al ministro de Transportes, a nuestro alcalde, serenazgo para que nos puedan dar la facilidad de poder tener seguridad, de poder nosotros laborar, ya que estamos afectados acá a más de 300 familias. Hoy no salimos, ¿no? Y sabemos de que nosotros como conductores llevamos el día a día a nuestra familia. ¿Hasta cuándo se va a extender esta medida que ustedes se han visto obligados a tomar? ¿Han conversado ya de pronto con los administradores del consorcio? Bueno, ahorita los administradores todavía no hemos podido conversar, pero con nuestros compañeros aquí estamos tomando este día radical que nuestra Policía Nacional pues pueda pronunciarse al respecto y nos pueda brindar la seguridad para poder trabajar, porque nosotros sufrimos constantes robos, incluso porque hasta de madrugada trabajamos desde 3 de la mañana hasta 1 de la mañana trabajamos. ¡Leslie! Y muchas veces nuestros compañeros han sido pues asaltados, robados, todo lo que se ha adquirido en el día. Y eso a veces no lo denunciamos, pero de una u otra manera pues estamos tratando de salir, sobresalir de todo esto. Luego de este ataque, antes de pasar por la pregunta de Pedro en Estudios, luego de este ataque ha llegado la policía, les ha brindado algún tipo de resguardo policial, si quieren las bases en donde ustedes llegan a dejar sus vehículos. No señorita, es lamentable que las autoridades no se hayan hecho presente, simplemente cuando viene la prensa pues han llegado ellos, pero es necesario que ellos nos den el resguardo constante porque qué inseguridad estamos viviendo en estos tiempos, no podemos y nuestros compañeros pues tienen el temor de salir de casa y de ya no volver porque ya las amenazas han sido ya con muerte, incluso a menos. Directamente en el manuscrito se lee justamente que señalan que va a haber una persona asesinada si es que ustedes no pagan esos cupos. Pedro, te escucha el señor aquí presente. Sí, Leslie, en realidad estamos ante una situación que no va a cambiar. Vamos a tomar nota de uno de los mensajes que ha llegado a estos choferes de la empresa Consorcio Roma, ahí señala la Roma comunicarles que haga con los que tienen que conversar es con la gente de Mariategui, si otra vez personas de Huáscar interceden tendremos que dejar un chofer muerto o vagar o salvar sus caras. En realidad lo que le está diciendo es que no conversen con un grupo que seguramente les pide cupo, sino que lo hagan con ellos y allí le deja un número de WhatsApp para que se comuniquen. Pero queríamos preguntar, Leslie, ¿cuánto dinero les están exigiendo y cada cuántos días tendrían que pagar ese cupo? Bueno, exactamente nosotros no sabemos. Lo que ellos piden es de que nuestras autoridades de nuestra empresa se comuniquen con ese número de WhatsApp. ¿Quieren negociar? Así es, ellos quieren negociar juntamente con la cabeza de la empresa. Nosotros conductores no sabemos lo que ellos están exigiendo. Qué bravo. Sin embargo, Pedro, los trabajadores finalmente son quienes están siendo víctimas de estos ataques. Muchos de ellos resultan heridos. Y los pasajeros. Hemos visto casos ya de asesinatos. Pasajeros, por supuesto. Pasajeros que ahora, si es que me permites, Carlos, están al frente. Muchos de ellos esperando el carro, ¿no? Esperando que salga uno de estos autobuses que ya se ha anunciado no va a ocurrir por este tema de seguridad. Y nuevamente se repite esto que mencionábamos y informábamos las semanas previas. Una guerra entre bandas de extorsionadores. Nuevamente los trabajadores y los administradores de consorcios se ven entre la espada y la pared porque les piden cupo por un lado, les piden cupo por otro. Si le pagan a uno, el otro viene y los balean y viceversa. Entonces estamos en una situación en donde ellos son las principales víctimas y, por supuesto, cualquier pasajero que esté dentro de estas unidades podría también resultar herido o asesinado en medio de esta guerra de extorsionadores, compañeros. Toda actividad económica afectada en nuestro país, hasta las iglesias extorsionadas, como lo hemos visto en algún momento en algún enlace.